En las eras, hablamos de una cabeza humana, cuya imagen vemos, un poco difuminada, por obvias razones, pero faltaba establecer a quién pertenecía, de dónde vino. Exactamente, y lamentablemente hoy, que era uno de los días en los que se esperaban resultados fehacientes, o al menos que permitieran avanzar en el conocimiento que se tiene, no hubo ningún tipo de avance y ningún tipo de aproximación. Lo que están diciendo por ahora es, todas las pruebas que hicimos con los ADNs que teníamos de personas que estaban perdidas y que podían ser, recordemos que se creía que es una cabeza de mujer, el cadáver de una mujer, por supuesto, todas dieron negativo. Eso se puede confirmar por la huella genética. Eso iba a decirte, Pablo, perdón, todas dieron negativo. Exacto, dieron negativo respecto del registro actual que tiene la provincia, que es uno de los más importantes en el país, es muy abundante, pero evidentemente no está la huella genética allí para cruzarla, por lo tanto hay un llamado social. Exactamente, que justamente es a que te acerque, si vos tenés algún tipo de duda y creés que hacer una prueba de ADN puede llegar a aportar un perfil genético que sirva para saber de quién era ese cráneo, bueno, o esa cabeza concretamente, te acerques a la justicia. Exacto, y hay que ir a donde está el Banco de Huellas Genéticas de la provincia, que es en Calle Belgrano y Virgen del Carmen, esto en la capital, donde también están algunas oficinas fiscales, en el horario de 7 y media a 2 de la tarde, 7 y media de la mañana a 2 de la tarde, y de lunes a viernes, aquellos que tengan interés en posiblemente cruzar esa información, o si tienen alguna persona o alguna sospecha, bueno, pueden hacerlo allí, aportar su perfil genético para la justicia.